Podrías pensar que el episodio 4 del pingüino es solo relleno, pero en realidad podría ser el episodio más crucial hasta ahora. Este episodio cambia el enfoque de Oz a Sofía Falcón, profundizando su historia de fondo y en el proceso revela más sobre Gotham y el pingüino de lo que esperarías. La mayoría de las series se centrarían en el personaje principal, pero este episodio nos sumerge en el mundo de Sofía, y al hacerlo, la serie nos recuerda constantemente que el pingüino no es un buen tipo, y el viaje de Sofía nos dice por qué. Así que en este episodio de Epic analizaremos las tres fases de la transformación de Sofía, su experiencia inquietante en Arkham, y cómo este episodio redefine tanto a su personaje como a la serie. La primera cosa que hace excelente este capítulo es dándote una cachetada en la cara recordándote que Oz no es un héroe, Oz es un villano y esto lo hacen perfecto. Tenemos que recordar que estamos viendo la serie no de un héroe o de un antihéroe, ¿no? Estamos viendo una historia sobre un villano que va manipulando a todos y que no le importa lo que tenga que hacer para lograr ser el King Pink de Gotham. Y qué mejor manera de mostrarlo que a través de los ojos de Sofía Falcón. Desde el principio del episodio, Sofía Falcón se entera que el pingüino le había estado mintiendo durante todo este tiempo. Todas estas mentiras sobre que él quería lo mejor para ella y que siempre estaría a su lado, se desvanecieron enseguida. Aparte de que ahí mismo se dio cuenta de que todo este tiempo había estado trabajando lado a lado con el asesino de la única persona que ha querido, su hermano. En este momento es en el que Sofía ve la verdadera naturaleza del pingüino. Un hombre que siempre buscará su salida de cualquier situación sin importar a cuántas personas tenga que mentir, engañar o manipular. Y podrías pensar, ok, bueno, engañó a Sofía Falcón, ella se lo merece, es una asesina, probablemente igual de mala que Oz. Así que no hay problema. Y aquí es donde este cuarto episodio te da la mejor cachetada de la historia. Porque aquí es donde nos muestran el pasado de Sofía Falcón, de quién es ella en realidad. Y esto no solamente te ayuda a entender el personaje de Sofía Falcón, sino que también te hace ver la verdadera naturaleza del pingüino. Y esto lo vemos a través de un increíble desarrollo de personaje por el que vemos pasar a Sofía Falcón a lo largo de este episodio. Tres etapas por las que tuvo que pasar para convertirse en una mujer completamente nueva y que tenemos que analizar para entender mucho mejor al personaje. Desde el principio de este flashback podemos ver a Sofía Falcón completamente diferente. Aquí no se ve como la misma Sofía Falcón que conocemos, o sea, no se ve loca y como una psicópata. En este episodio vemos a una Sofía Falcón inocente. No conocemos lo que haya hecho antes de ese momento, pero claramente Sofía Falcón es probablemente la mejor persona dentro de esa familia de criminales. Simplemente aquí vemos una Sofía inocente. Vemos que todavía cree que su padre es un buen hombre, que su familia de alguna u otra manera no puede ser tan mala. Y puedes notar que ella no lastimaría ni a una mosca. Lo que hace que te preguntes qué es por lo que tuvo que pasar para convertirse en la Sofía Falcón que conocemos. Y esto es lo que te atrapa desde el segundo uno de este episodio. Esto es una manera muy efectiva de hacer que te importe la historia de Sofía Falcón. Esto te hace olvidarte un poco de la trama principal y te introduce a un personaje secundario que resulta que es más importante de lo que creías. No solo para conocerla mejor, sino para entender mejor la historia. Y todo este viaje por el que vamos a ver pasar a Sofía empieza desde su primer encuentro con la cruda realidad en la que vive. Todo empieza con una traición de la persona que menos esperaba. Cuando Sofía empieza a dudar un poco sobre lo que realmente hace su padre y empieza a investigar más a profundidad del pasado de él, se da cuenta de que Carmine Falcón no es la persona que dice ser. Así que Sofía se reúne con esta reportera que le muestra todos estos crímenes de mujeres en los que su padre se ve asociado. Sofía Falcón dice que todo esto es falso, pero esto lo hace porque tiene miedo. Porque realmente aquí es donde se da cuenta que su padre es alguien malo y es una verdad que ella no está lista para admitir. Gracias al pingüino, su padre se entera que se reunió con esa reportera. Su padre lo ve como traición y hace que arresten a Sofía para acusarla de unos crímenes que ella nunca cometió. Y esta escena también muestra un poco de lo mala persona que puede ser el pingüino. Sofía fue probablemente la única persona en esa familia que fue buena con él. Y él no duda en ningún momento en darle la espalda para poder ser visto por Carmine Falcón. Y poder demostrarle que es alguien que vale la pena. Y esto es algo que poco a poco le va abriendo los ojos a Sofía. Primero su chofer le da la espalda, de ahí su padre. Y luego su familia entera al todos afirmar que ella está completamente loca. Cuando en realidad ella nunca hizo nada malo y está perfecta de salud. Lo que te hace agradecer al acertijo porque al menos hizo una cosa bien. Que fue darle un balazo a este tipo. Lo único malo de que Carmine Falcón esté muerto es que ya no pueda ser más hijas. Porque, madre mía, le quedan muy bien. Así que después de que toda su familia le diera la espalda a Sofía Falcón. Llega el momento de enfrentarse a un mundo completamente desconocido. Y que cambiaría a Sofía Falcón para siempre. Así como una de las partes más interesantes de este episodio. Sofía es internada en la prisión de Arkham. Y aquí es donde vemos lo oscuro y loco que puede ser este lugar. Ver a Arkham en este episodio me hizo darme cuenta de lo bien que puede desarrollar Matt Ripps universo de Batman. O sea, este hospital de Arkham es perfecto. Vemos cómo es completamente terrorífico estar ahí. Desde la música, las voces, los gritos, los uniformes. Todo es una combinación perfecta que te hace sentir la experiencia de cómo es estar dentro de este hospital. Personajes como Magpie y esta loca de aquí te pueden hacer darte cuenta de lo terrorífico que es este lugar. Y de lo interesante que puede ser para futuros proyectos. Esta solo fue una probadita de lo que el universo de Matt Ripps puede llegar a ser. Y sin duda me hizo estar muy emocionado por cómo podría verse a futuro este universo. Este es un Arkham que se siente como una jungla, como debería. Una jungla bastante oscura y psicótica que puede volver loco a cualquiera. En este caso, esta jungla rompió a Sofía Falcón. En este episodio vemos la experiencia de Sofía Falcón dentro de Arkham. Vemos a una persona relativamente buena pasar por una de las peores experiencias que existen. Y cómo esto la afecta a convertirse en una persona completamente diferente. Desde el principio, Sofía está aferrada a decir que ella realmente no hizo nada malo. Y que está injustamente metida en este lugar. Obviamente esto es difícil de creer porque eso es lo que la mayoría de los pacientes dicen. Pero en este caso, Sofía estaba en lo correcto y ella estaba injustamente pagando los pecados de su padre. Así que al ver todo lo que Sofía está teniendo que pasar, hace que empatices con ella. Y conforme avanza el episodio, cada vez vas odiando más al pingüino, a la familia Falcón y a Carmine Falcón. En este lugar, Sofía tiene que pasar por una serie de cosas horribles y traumáticas que volverían loco a cualquiera. Y ver a una persona inocente como Sofía sufrir y pasar por todo esto realmente te hace empatizar con el personaje. Por ejemplo, esta escena... Esta escena me destruyó por completo. Déjenla en paz, ya no la toquen. Y después de todo esto por lo que Sofía tuvo que pasar, tal vez había un poco de esperanza. Ella ya había aguantado seis meses en ese horrible lugar y ya era momento de salir a enfrentar a su padre a juicio. Hasta que llega su hermano y le dice que no tendrá oportunidad de tener un juicio. Lo que hace que Sofía se dé cuenta de que va a estar en Arkham durante mucho tiempo. Y la poca esperanza que tenía desaparece completamente. Lo que hace que se quiebre por completo. Aquí es donde esa inocente Sofía que vimos en el principio desaparece y se adapta para convertirse en una versión capaz de sobrevivir a esta jungla que es Arkham. Por lo que una vez que sale, diez años después, Sofía vuelve a Ciudad Gótica pero cambiada completamente. Y está lista para devolverle a la ciudad y a su familia todo ese daño y sufrimiento que le afectó durante diez años de su vida. Así que ahora por fin entiendes al personaje. Ya conoce su historia y por lo que tuvo que pasar. Vemos a Sofía nuevamente en un punto bajo de su vida. No tiene el apoyo de su familia, el pingüino la traicionó y no le queda nada. Pero esto, esto ya le sucedió una vez. Pero a una Sofía diferente. Una que ya no existe. Ahora solo queda una versión de Sofía que sobrevivió diez años en uno de los peores lugares que existen y que está lista para quemar y destruir todo a su paso. Ahora es el momento de ver a una Sofía completamente nueva. Por fin después de toda esa temporada entiendes el contexto y la historia detrás de Sofía Falcón. Estás como, ¿sabes qué? Te entiendo Sofía. Ve, ve y quema a todos. Haz lo que quieras. Vemos a Sofía Falcón completamente cambiada, llegando a reclamar el trono que una vez perdió. Enfrentando a su familia y diciéndoles en la cara lo malas personas y egoístas que alguna vez fueron con ella. Esa Sofía inocente del principio es completamente distinta a la Sofía que está parada enfrente de su familia. Una nueva versión de ella tuvo que surgir para sobrevivir a todos los monstruos que la rodeaban. Así que Sofía está lista para su nuevo comienzo. Sofía mata a toda la familia Falcón, haciéndolos por fin pagar por lo que una vez le hicieron y por todo el dolor que le causaron. Y ahora que Sofía está en su trono, convertida en una persona completamente diferente, es momento de hacer al mundo arder. Y si tenemos que apreciar a alguien que hizo que este episodio funcionara, fue definitivamente a Kristen Miliori. Ella fue la clave de este episodio, fue perfecta para poder entender las distintas etapas por las que Sofía tuvo que pasar. De verdad no me sorprendería si por este episodio Kristen Miliori se lleva el Emmy a Mejor Actriz en una serie de drama. Porque definitivamente se lo merece. O sea, ella estuvo espectacular y nos dio un desarrollo de un personaje de DC como nunca lo habíamos visto antes. Así que este fue un excelente episodio que no solo sirvió para entender el pasado de Sofía Falcón. Sino que también fue fundamental para entender por completo la verdadera cara del pingüino. Asimismo como para darle a Sofía Falcón un desarrollo de personaje increíble en tan solo 40 minutos. Dándonos una nueva perspectiva y ayudándonos a entender mejor la complejidad del personaje. Y es por esto que el cuarto episodio del pingüino es peak. Así que señores, solo me queda decir... Chantani.